Pues esto se llama Atalanta, este es un fusil Me tocó con cargador mortal y blanco móvil Le puse un modificador de estabilidad Lo que significa que vamos a partir madres, ¿verdad? No precisamente, ¿verdad? 12 segundos después No mames, güey, ¿es en serio? ¡Qué mariquines! Bueno, a ver, quítate el teammate ¡Pinche c... Pues excelente inicio, ¿verdad? Que estamos teniendo con esta pendejada Ya estoy enojado, güey Ni siquiera he jugado, chingada Ok, mira Granaduki ¡Ah! ¡Me cagas! ¿Cómo te odio, güey? Solo ti, bro Bro, se... smith Te ha de un chingo Si te suscribes, güey, te voy a borrar la chingada No te creas, si te suscribes, qué bonanda A ver, asómense Clocks Muy bien Muy bien Ahora tenemos Cargador Mortal Muy bien Mira, nos estamos recuperando Eso es muy bueno, teammates ¡Ay, güey! Aquí está este sujeto ¡Mamme, güey! No se murió Muy bien, está lastimado, dudes Muy bien ¡Vamos a hastear! ¡Déjado! ¡I just been this place before! ¡Higher on the street! ¡And I know this went to let you go! ¡No! ¡No! Bueno, creo que se muere Muy bien Oye, mejoraron mucho este super Y gracias a esto Ya vamos ganando ¡Excelente, dudes! Bueno, a ver ¡Ah, de la pelas, bitch! ¡Rápido! ¡Hello there! Gracias ¡Muy bien! ¡Oye! Mira, voy a tratar de echarme al Goldie ¡Oh, muy bien! ¡Sí funcionó! ¡Órale! Oye, tiene buen alcance No sé de qué tenga la meta Muy bien Ok Ok Ok, necesito recuperarme cabronamente rápido, por favor ¿Eh? ¿Dos muy abujos y dos minutos más tarde? Y aquí usar mi super, exacto ¡Ah, no mames! ¡Ah, perro! ¡Ya te vi! A ver si llega hasta allá Si llega hasta allá Está bien, no pide esta cosa Pues fíjate Yo de buen pedo lo deje vivir A ese cabrón le valió madre Muy buena Quiero este Heavy Oh, fíjate No puedo creer que te has hecho esto Hola Muy bien Ok, hicimos un muro de fuego Para salvarnos de nuestra mediocridad ¡Muy bien! Por aquí Aquí está, güey ¡Muy bien! ¡Empatamos! Muy bien Muy bien Ah, será Nada me gustó Ahí se Ahí se ve Mira aquí va a salir este güey Muy bien Ah, necesito irme Ok, mira Agarré un güey con la granada acá Aquí ¡Oh! ¡Vamos! Ah, bueno, se murió Miren Luna's Hall Me la pela No mames Está súper débil Mada ¿Qué pasó? Ah, bueno Quiero esto, ¿verdad? Y luego vamos acá Güey, ¿quién me está disparando? Bueno, salió En serio no lo di Toma, bitch Chingados, hombre No sé ni cómo hice eso, güey No debe ser justo esta madre Pero bueno Toma, bitch Ok Mira Está el molestísimo tipo de la bobina de Warcliffe con nosotros Órale, buena Hijo de tu Pink Floyd Excelente granada Le voy a poner mi granada ahí A ver si algo hace, ¿verdad? Muy bien Sí, suave Muy bien Acá abajo viene alguien Vamos, vamos Muy bien Ok Mejor vamos a agarrar al güey que viene acá Cállese, perro Mira, me voy a venir por acá Porque ahí viene el teammate Ten cuidado Rayos Güey, luego el teammate no le hizo nada No manches, teammate Viene alguien por acá abajo Ay, güey, me caí No tenía planeado caer Bueno, le di en un huevo Creo que en el derecho Ahora acaba de mamar Muy bien Vamos a agarrar este güey Huevo que sí Toma, bitch Bueno, a ver Ay, güey Ya me voy a acercar demasiado Yo pensé que estaba del otro lado del video Oh, sí le di, güey Qué bueno Vamos a poner una barrica de aquí Toma, bitch Muy bien Muy bien Matarlos Terminar de matarlos Vamos, muy bien Mira, dos Tres, de hecho Muy bien Bueno, me voy a ir por acá Muy bien Y luego por acá Abajo Muy bien Jeje, güey Oh, changos, monos Changos No, 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 no O sea, ¿por qué me hicieron spawn Si ya venían acá todos los enemigos, Bungie? Explícamelo ¿Por qué? Chongos No Y ya se fueron dos teammates Güey, ¿por qué? ¿Por qué son tan No, güey A la chingada Es que no se puede No mames Aquí Muy bien Viene alguien acá atrás Güey, ya se fueron los del otro equipo Bueno, pero como vamos a ganar No me voy a salir, ¿verdad? Jeje Jeje Ya, corriendo, güey Con la escopeta Otana, nada más Ajá, muy bien, Dutz Muy bien Muy bien Vamos acá Aquí va a salir alguien Por favor Entre todos, Dutz Ah, rayos No dice nada Jeje Con la escopeta Jeje 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 Ay, güey Muy bien Este güey Ok, muy bien Pero lo que voy a hacer es arriesgarme Y activarme super acá, ¿verdad? Oh, muy bien Excelente No me arriesgué del todo Y ya voy a hacer spawn acá Jeje Güey, qué pedo ¡Ay, no, rayos! Bueno, por mamón, ¿verdad? Eso pasa cuando eres muy mamón Y los agarras en spawn ¿Con qué me disparó? Qué raro Oh Ok Jeje No sé qué fue ahí Pero bueno Oh, muy bien Oh, muy bien Oye, estoy padre este Este sniper Nunca lo había probado Oh, muy bien Reclusa de shit No sirves para nada Venga, dude Bye Hasta la próxima No son pendejos Muy bien Oh, ha chingado Fue headshot No manches Oye, está padre este sniper Nunca lo había usado Mira, aquí viene El tipo de la escopeta Vamos Muy bien Ok, ok, ok Ah, lo mataron allá Bueno, ándale Aquí Muy bien Y luego por Pues por acá Después creo que vienes a salir por acá Muy bien Y por acá Oh, rayos Oye, tiene muy buena estabilidad Oh, dudes Bueno, gracias por acompañarme hasta el final del video Está padre No es Este La reclusa, ¿verdad? Pero está decente Y con el rol que tengo Que es de Blanco móvil Y cargador mortal Está decente, dudes Y bueno, espero que os haya gustado el video Espero que os haya gustado el video Espero que os haya gustado, dudes Cuídense mucho Bye